Dime lo que quieras y no me hagas llorar No es conmigo y me hagas ir a cenar Dime las palabras que digan la verdad No prometas cosas que no van a pasar Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quedarte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiere y tú?